Ah, vamos a hablar del bailando. Habíamos hablado de Flor de la B, que había exigido, que dijo, yo si vuelvo, dijo, quiero Facundo Maseig. Que Facundo Maseig es el ganador con Rey de Apompa, venga. El año pasado, pero Facundo Maseig... Si va a hablar, va a ser... Póngamelo acá, póngamelo acá. Ahí está. Le empezamos a cargar mochila, yo lo quiero acá que lo mire. Ahí está. Bueno, vos sabés igual que Flor de la B... Tampoco tanta confianza, que haya sido bailando. Queridos amigos míos, ayer me agradeció el mensaje que le hice, querido, el cumpleaños. Bueno, este... Flor de la B dijo, yo voy con Facundo Maseig. Pero Facundo Maseig no quiere saber nada, quiero otra chica, otra bailarina. Que baile mejor. Le está tocando la cara. No, no, ahí está, mimitos le vamos a hacer. Bueno, pero está desilusionado Marcelo. ¿Por qué? Pobre Marcelo, porque ayer dieron de baja dos parejas. Ellos mismos dijeron, no, no, no. Ah, se fueron, se bajaron. Ellos anunciaron, Marcelo anunció, va a estar este año... ¿Quién ganó el año pasado? ¿Qué pasó? ¿Anita del Bicho? Sí, 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 sí. Bueno, yo dije que había ganado a Noelia Pompa. No, había ganado antes. No, no, anteriormente. Bueno, tenían este año pensado que vuelva a bailar Anita Martínez y el Bicho Gómez, que ganaron el año pasado. ¿Y qué dijo Anita? Que ni loca va. Ella lo quiere hacer, parece. El que no lo va a hacer es el Bicho. ¿Por qué? ¿Qué le pasó a él? Porque tiene otros proyectos, está cansado. Se pelearon entre ellos. No, 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 se llaman bárbaros, se quieren muchísimo. Por ahí pájaro que comió. Voló, voló. Y generalmente tienen la costumbre de que el que gana vuelve a repetir el año siguiente. Pero no es obligatorio. El Bicho se bajó, está muy deprimido. Marcelo no. No, yo no lo veo muy preocupado. No, no, está contento, está contento.